Música Ya no te volveré a ver Baila en la bolita Por estar al amanecer Y baila en la bolita 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 La verdad es que el amor es venido Ahay, you will let me down Estrellita que lo siente Menuda colombiana Si tienes amor pendiente En la policía barata Suena, suena más o menos y dice ¡Hey! ¡Hey! Quiero la mesa firme Con un bote de cerveza Vamos a empezar la fiesta Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Se baila bien sabrosito Poniendo la cabeza Se baila bien sabrosito Poniendo la cabeza Puedes mover la cintura Los ojos y las caderas Con un bote de cerveza Vamos a empezar la fiesta Con un bote de cerveza 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 Te baila bien sabrosito Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza vamos a empezar la fiesta. Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza. Estoy haciendo una rueda con un bote de cerveza. Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza. Con un bote de pescadera, una veloza, una sonera. Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza. Con un bote de cerveza vamos a empezar la fiesta. Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza. ¡Arriba los manos, corazón! ¡Ahí quedó! ¡Bien bailado, bien bailado, compadre! ¡Así era! ¡A la plaza que quiere, cumbiecita!